Intrusos Sin pelos en la lengua ni nada que la detenga, la nueva doña de la farándula Raquel Calderón vuelve a lanzar sus dardos en contra de su ahora enemigo, Oscar Lolo Peña. Esta vez dejando en evidencia un posible romance entre el señor en cuestión y la empresaria María Magdalena Kurt. Como sabemos, que el Calderón nunca logró una empatía total con el eterno enamorado de Raquel Argandoña. Como intrusos, no podíamos quedar fuera de esta polémica. Por esto hablamos en exclusiva con Raquel Calderón para que nos comentara los motivos de los dichos y el porqué de su reacción. Intrusos Primero, para nadie es sorpresa que yo me costó muchísimo aceptar a Oscar como pareja a mi mamá. Yo siempre le dije a él que yo lo aceptaba única y exclusivamente porque mi mamá era feliz con él. Pero que si él en algún momento hacía sufrir a mi mamá, yo iba a dedicar mi vida a instruirla. Él conocía a Magdalena un día que en lo personal no tengo nada en contra de ella. Pero obviamente me fui enterando de cosas que no me gustaron. De formas de cómo se expresaba Oscar de mi mamá. De claro, vi mensajes, vi mails, vi cosas que le encontré súper chueco. Igual me traté de quedar callada porque no quiero... Siento que igual uno no se tiene que meter tanto. Pero cuando tú ya veis y estáis seguras de que le están jugando chueco, un miembro de tu familia. O sea, yo lógicamente ya me senté con mi mamá y le dije... Quiero verlo poner un pie en mi casa nunca más. Porque siento que nos vio la cara de tonto a todos. Me da lata porque yo siempre pensé que mi mamá era mucha mujer para tan poco hombre. No se lo merecía. Mi mamá cuenta muchas situaciones y creo que Oscar demostró ser lo que todo el mundo decía que era. Yo creo que Oscar es intrínsecamente una mala persona nomás. A mí por lo menos no me gustaría que se lo hiciera a ninguna otra mujer. Porque siento que Oscar Peña es un asco de persona. Creo que le jugó, le dio una puñalada por la espalda mal. Qué pena una persona que a los cincuenta y tantos años tenga que vivir como dependiendo de una mujer y buscando mujeres para que lo puedan sustentar el día a día. Obviamente supongo que como mujer le da lata porque cuando tenés una desilusión y una decepción de una persona igual es fuerte. Al parecer Raquelita demostró su antipatía contra Oscar Lolo Peña. Así como también fue enfática en señalar que si se trata de defender a su familia lo hará con sus propias uñas. Y más aún si de su madre se trata. Después de todo no podíamos dejar de lado la opinión del ex Música Libre. Quien conversó telefónicamente con nosotros destacando que no entregaría declaraciones alguna acerca de este tema. Solo se remitió a señalar lo que ya dijo en un diario de circulación nacional. Que al parecer quieren facturar conmigo. Además agregó que no entrará en polémicas ya que con Magdalena Kurt solo son amigos. Y eso quedó demostrado en una reunión social donde estuvo compartiendo con ella y con otros amigos. Si él dice que nosotros podemos lucrar a costa de él, mira respóndete solo porque en realidad que onda de aunque trabajara el resto de su vida podría verle toda la plata que mi mamá ha gastado en él. Y como siempre acudimos a la principal involucrada Raquel Argandoña para conocer su impresión acerca de los dichos de su hija. No había dicho de que el Lolo estaba como pololeando. Raquel, Raquel. Bueno ahí está Raquel, quiere hablar mucho. Raquel, bueno ahí vemos que Raquel. Raquel es cierto que el Lolo está poniendo el gorro. Bueno ahí se va Raquel Argandoña sin hacer declaraciones en la prensa. De hecho tocó la bocina para que le abrieran la puerta y salió rauda sin dar ninguna declaración. Intrusos.